fíjense tengo la perilla seleccionando el ncb y acá tengo un led que va a prender si si toco la línea con la punta con la punta de prueba de color rojo voy a tocar los dos cables a ver cuál tiene corolliente a ver el aire está funcionando está prendido toco la punta marrón no prende el bombillo toco la punta azul y fíjense los 115 voltios están en la punta azul